Las 5 de la tarde, buscadores, bienvenidos. Estamos en directo emitiendo desde el Ufolos y World Congress, que se celebra estos días, hoy mañana y pasado mañana, en el hotel, Novo Hotel Barcelona City, aquí en la ciudad de Barcelona. Ahora os vamos a pasar la entrevista que acabamos de realizar al coronel Pedro Baños, que hay que decir que ya venía con la agenda muy apretada, de hecho ya avisó, dijo que no iba a conceder ninguna entrevista, pero nosotros no queríamos dejar escapar la oportunidad de poder charlar con él. Así que nos hemos metido en el coche de la organización que lo ha llevado a la estación de Sanz para poder charlar con él, al menos durante el tiempo que ha durado el trayecto, que más o menos ha sido unos 15 minutos. Y con él hemos hablado de la pandemia, hemos hablado de si hay un plan oculto detrás no solo del coronavirus, sino de la situación global que está viviendo el mundo, de quién domina los hilos, de las herramientas de manipulación y control social a las que nos están sometiendo, y mucho más en esta breve pero intensa entrevista de 15 minutos. Aquí la tenéis. Bueno, estamos acompañando al coronel Baños hacia la estación justo después de la conferencia y el taller que ha dado donde fue los Igual Congres y aprovechamos estos minutos de viaje para poder hablar con él sobre diferentes temas que nos preocuparon o nos inquietan. Coronel, bienvenido y gracias por concedernos estos minutos que sabemos que va muy liado siempre. Coronel, cuéntenos, detrás de todo esto que estamos viviendo, coronavirus, situación actual, el colapso económico que dicen que va a venir o si ya estamos experimentando, ¿hay un plan? Pues yo espero que no, sinceramente, porque desde luego si hay un plan, es un plan para destruir la sociedad. Espero que no haya ningún plan, porque efectivamente al margen de la situación económica, perdón, sanitaria, que ya es de por sí terrible, la económica que ya se está empezando ya a asentar y que se avecina todavía más terrible, lo vamos a pasar muy mal. Esperemos que esto no responda a ningún plan, porque sería, como digo, un plan simplemente para destruir la sociedad completamente. Claro, porque mucha gente está hablando de eso, ¿no?, de que puede haber un plan detrás, pero uno se pregunta, ¿cómo puede haber un plan detrás de la destrucción de la economía, no? ¿A quién le puede interesar eso? Como digo, espero que no, hombre, siempre se ha intentado destruir para crear, ¿no? Pero esperemos que esta no sea la situación, porque desde luego si pudiéramos desvelar quién lo está haciendo, sería para tomar medidas y además tremendamente serias, porque esto está afectando ya a muchísimas personas, a muchos decenas de miles de personas o cientos de miles de personas, y tiene todo el potencial para todavía causar mucho más daño al conjunto de la sociedad. Así que esperemos que, como digo, no responda a ningún plan establecido para resetear la economía mundial. ¿Destruir para construir, estamos hablando quizá de un nuevo orden mundial, o eso es más una leyenda urbana? Siempre los que han manejado los hilos del poder han intentado crear la sociedad a su imagen y semejanza, a su capricho, ¿no? Pero digo que espero que esto no sea el que aprovechen una enfermedad de esta naturaleza, con toda la desgracia que está suponiendo en todos los órdenes, como para llevar a cabo este tipo de acciones. Yo, desde luego, no tengo información al respecto. Entonces, no se puede hablar de que haya un nuevo orden mundial, ni que se quiera instaurar un nuevo orden mundial. Siempre se intenta instaurar algo diferente, como digo, a capricho o a voluntad o a criterio de los que al final manejan los hilos de las sociedades, ¿no? Pero, es decir, esto no es nuevo, esto ha pasado siempre a lo de la historia. Siempre se ha intentado crear nuevas modas, nuevas costumbres, nuevos hábitos, nuevas formas de entender la sociedad. Eso es algo dinámico, eso es algo que está permanentemente ahí. Por todo lo que usted, coronel, ha podido investigar, ¿quiénes son los que manejan los hilos? Se habla mucho de la familia Rockefeller, familias financieras, se habla del club Bilderberg. ¿Quiénes son los que manejan los hilos en este mundo? Probablemente ninguno de los que has citado, porque los que tienen el verdadero poder probablemente no los conectamos nunca. Los demás son, para que todos los hemáforos también están bien secundizados. Probablemente sean parte de un engranaje más, y como al final lo que me cita son gente que tiene grandes posibilidades económicas, porque al final para crear sociedades también hace falta medios económicos en todos los ámbitos. Pero yo tampoco sé exactamente quién lo puedo hacer. Pero sí que hay industrias, por ejemplo, que sí que pueden, digamos, dominar o controlar el eje político-social del mundo. No hablas de la industria, por ejemplo, armamentística, incluso también la industria farmacéutica. Es decir, cuando uno va a votar, ¿realmente está decidiendo sobre su destino o el voto vale poco? Todo el que tiene al final poder económico, pues tiene capacidad de influencia política. Eso tampoco es ninguna novedad, eso ha sucedido siempre a lo largo de la historia. Al final el poder político y el poder económico se fusionan. Y lo que es verdad es que hoy cada vez es más difícil el poder tener un criterio político propio, porque cada vez estamos más condicionados precisamente por ese control mental que existe, en el que nos condicionan y son capaces de en poco tiempo ser capaces de revertir incluso aquellas ideas que podríamos tener más asentadas. Así se domina el mundo, es el best-seller publicado en su día por el coronel Baños. Claro, así se domina el mundo. Cuando uno se plantea o pregunta, ¿quién está detrás de todo? ¿Qué mueve los hilos, nuestros destinos? Estamos hablando de la industria armamentística, de la guerra como motor económico. O sea, ¿quién nos gobierna realmente? Es la pregunta que nos hacemos muchos. Pues lo primero que pongo en el libro, en Así se domina el mundo, lo primero que pongo es que la economía manda. Una vez más, es que al final todo se resume en la economía y evidentemente el poder económico tiene una fuerza enorme porque es el que mueve los hilos de todo. Es lo que está detrás y que condiciona en muchos casos la política, incluso las políticas nacionales y también las internacionales. Se habla del control de la manipulación social. Los medios de comunicación son la principal herramienta de control social, las redes. ¿Cómo trabajan estos grupos de poder con esos medios de manipulación masiva? Pues los medios de comunicación son uno de los instrumentos, sin lugar a dudas, y a través de ellos con la desinformación, la manipulación mediática, que es algo que también se ha ejercido siempre desde que se publicó algo por primera vez, incluso de antes, porque hay que tener en cuenta que ya las pintadas reivindicativas ya datan de la época del Imperio Romano, pero que hoy en día se realiza mucho más, no solamente por los medios tradicionales, sino a través de todos los medios o los medios digitales, evidentemente. ¿Cómo deshacernos entonces, coronel, de esa manipulación social o mediática que puede haber? Hay gente que dice, pues apagando la televisión, pero claro, nos llega la información por todas partes, por las redes sociales también. ¿De qué manera podemos romper esas cadenas o impedir que nos sigan manipulando? La solución existe, la solución lo primero es documentarse de fuentes muy diversas, no dejarse encasillar por lo que nos pretenden encasillar, por una serie de ideas muy limitativas, y luego intentar también hacer una reflexión propia, cosa que hoy en día es muy difícil, teniendo en cuenta la avalancha de información con la que nos popardean sistemáticamente, y es muy difícil poder tener tiempo para hacer una reflexión medianamente profunda, pero hay que hacerla, evidentemente, y sobre todo también tener esa capacidad, como digo, de reflexión propia, de que no nos quiten el derecho a pensar por nosotros mismos, y sobre todo a expresar nuestros pensamientos, que parece que también estamos yendo hacia ellos. Sí, de hecho se están retirando muchos vídeos en YouTube, a nosotros nos ha pasado, a veces que según qué tema hemos tocado, también nos han retirado algún que otro vídeo en YouTube. ¿Por qué se vive tanta censura últimamente, cuando se supone que estamos en una sociedad donde hay libertad de expresión, en pleno siglo XXI parece que hay más censura que incluso en tipos de la dictadura? Hay censura y hay autocensura, porque también hay muchas personas que tienen miedo de hablar, precisamente porque se les puede estigmatizar, se les puede asesinar socialmente, se les puede excluir, y por tanto también hay mucha autocensura, y es verdad que a pesar de que supone que tenemos que tener una mayor libertad que nunca, cada vez esta libertad está mucho más cercenada, es algo que es inadmisible, pero que como tantas otras cosas parece que ya aceptamos con total y absoluta pasividad. ¿Estamos al borde del colapso económico-social? Pues esperemos que no, pero desde luego el riesgo existe, sobre todo si se sigue deteriorando la economía a estos niveles, cabe la posibilidad de que haya personas que empiecen a pasar hambre, y al final recordemos que el hambre es lo que genera las revoluciones. Ojalá nuestros dirigentes nacionales e internacionales sean lo suficientemente sensatos para evitar que la situación de genera hasta tal extremo. Pero eso siempre es algo que está latente en todas las sociedades, y que debemos evitar a toda costa, y sobre todo evitar a toda costa cualquier signo de violencia, porque la violencia en democracia es inaceptable, y excluye de una solución que sea verdaderamente viable y sana para todos los ciudadanos. En España, por ejemplo, se está hablando de que podría estallar incluso una guerra civil, entre otros motivos, porque parece que hay dos bandos, ¿no?, con todo esto que está pasando, los que defienden la versión oficial a pies juntillas, y los que son más alternativos, o los que se conocen como negacionistas, ¿no? Claro, en este momento, se puede hablar de que puede haber una guerra civil en España, yo creo que no, pero parece que hay en el ambiente esa idea o ese rumor. Hay que tener en cuenta que hay países que están infinitamente peor que nosotros, como para nosotros ni siquiera plantearnos en la situación. Lo que es verdad es que la sociedad cada vez está más polarizada, probablemente de forma interesada por parte de alguien, cada vez está más polarizada, más enfrentada, cada vez el fanatismo ha aprendido con gran fuerza en muchos campos, y desde luego eso no es una forma de convivir democráticamente. Lo que tenemos que hacer es respetar todas las ideas, que todas las ideas puedan ser expuestas y que si se quieren rebatir, se rebatan con argumentos, jamás con prohibiciones. Eso es lo que es absolutamente inaceptable. Coronel, se habla mucho de los diferentes tipos de guerra que ahora mismo estamos asistiendo. Quizá la guerra hoy por hoy ya no es tan clásica, o no es lo que entendíamos clásicamente o típicamente por lo que es la guerra. Se habla de guerra digital, guerra cibernética, guerra incluso bacteriológica. En el caso de la guerra cibernética, dicen que los hackers rusos pusieron a Trump en la presidencia de Estados Unidos. ¿Usted sabe el poder realmente que tienen estos hackers rusos, o hackers quizá de otros países, si realmente los ataques cibernéticos se están produciendo? Si un ataque cibernético, un ataque de un hacker, puede determinar también la opinión pública, o incluso el voto de alguien que vaya a votar a las elecciones. Lo primero que hay que pensar es que el atribuir el ataque a alguien en concreto es muy difícil, porque es complejo saber exactamente desde dónde se ha producido el ataque, y aunque se haya producido desde un determinado territorio, lo que no significa es que esté relacionado con el gobierno de ese territorio, pueden ser simplemente cibermercenarios. Con lo cual a mí me sorprende muchas veces personas que con rotundidad afirman que el ataque procede de tal lugar y de tal persona, cuando, como digo, cualquier experto de verdad diría que eso es prácticamente imposible de saber, entre otras cosas, porque pueden estar utilizando las IPs de ordenadores robotizados que ni siquiera la persona que los posee de verdad sabe que alguien los está utilizando. Y a partir de ahí, como digo, es un ámbito muy complejo, es verdad que existe, es verdad que tenemos que tener una gran precaución, pero también hay que ser conscientes de que aquí no tenemos los medios tan sofisticados, tan avanzados, de los que disponen por las principales potencias, que hacen su guerra todos entre todos, porque esto es una guerra de todos entre todos, aunque sea siempre fácil acusar solamente a un lado del espectro. Como yo digo siempre, cuando cruzamos una calle tenemos que mirar a ambos lados y no queremos que nos atropellen, y lamentablemente aquí nos quiere hacer solamente mirar para un lado. Cuando hablamos de control, manipulación social, está la industria, que ya se puede considerar la industria de las fake news, como realmente una persona en las redes sociales solo tiene acceso, se le muestran aquellas noticias que apuntalan su opinión sobre un tema en concreto, o su ideología, ¿no? Eso se ha estudiado oralmente, coronel, hasta qué punto las fake news pueden manipular la opinión pública, pueden manipular el voto, bueno, pueden manipular a la sociedad. Es que las fake news es parte de los procesos de desinformación, de lo que antes comentábamos. Y claro que tienen esa capacidad, porque es muy fácilmente manipulable a una persona que no tiene por qué estar informada o tener conocimiento absolutamente de todo, es muy fácil manipularla. Pero, como digo, las fake news o las noticias falsas, o las falsas noticias, que son las especialmente diseñadas precisamente para confundir, evidentemente eso es dentro de ese gran proceso de desinformación que también realizan todas las grandes potencias, no solamente algunas, absolutamente todas. Por lo tanto, lo único que nos queda como ciudadanos es informarnos de todas las fuentes posibles, o directamente ya, ni informarnos, ¿no? Y ya confiarnos en la intuición, en el criterio. Claro, para dar herramientas al ciudadano para que no lo manipulen más. ¿Qué podemos hacer? Ya sé que la pregunta ya se la he hecho antes, pero me gustaría poder ahondar más en esto, porque es lo que la gente nos pregunta siempre en el programa. ¿Cómo lo puedo hacer para que no me manipulen tanto? Lo primero es ser conscientes de que eso existe. Desde luego, lo que no se puede resolver es un problema ignorándolo. Eso es lo primero. Como yo digo siempre, el que no sabe qué camina la oscuridad jamás conocerá la luz. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que estamos en la oscuridad para intentar que alguien nos ilumine. Y luego, a partir de ahí, efectivamente, beber eso de fuentes muy diversas y ser capaces de hacer una reflexión, de una introspección, y saber también pensar por uno mismo y no dejarnos arrastrar por lo que alguien quiere que pensemos o por unas líneas de pensamiento muy concretas que alguien se empeñe en que no podamos aliviar ellas. El otro día en el programa de Stulin nos habló de que estábamos al borde de una tercera guerra mundial, que se estaba preparando el terreno, ¿no? Para una tercera guerra mundial. ¿Usted estaría de acuerdo con esa afirmación? La guerra se está librando, pero se libra actualmente de maneras diferentes. Se libra a través de la guerra híbrida, se libra a través de los medios de comunicación, de la propaganda, de la desinformación, del ciberespacio, de la guerra económica. Hoy en día la guerra se libra de una manera muy diferente a como se han librado anteriormente, porque entre otras cosas es lo que facilita la tecnología. Pero las potencias están enfrentadas clarísimamente, además, ante una situación muy concreta que es la de un Estados Unidos que va perdiendo fuelle frente a una China que lo va ganando a pasos agigantados. Evidentemente, pues eso no deja de ser un riesgo geopolítico de primera mano. ¿El coronavirus es un arma bacteriológica o es natural? Ahora mismo, desde luego, lo que parece que es natural, pero tampoco nadie nos aclara exactamente si ha podido ser producido como arma biológica, no bacteriológica, sino biológica, porque estamos hablando de un virus. Y entonces, tampoco nadie nos lo ha aclarado con rotundidad, pero también probablemente dentro de ese ámbito haya mucha desinformación en todos los sentidos, entre otras cosas, probablemente para desprestigiar a China. Como digo, yo creo que algún día esperemos conocer toda la información en detalle. ¿La nueva superpotencia entonces será China? ¿Será quien manejará los hilos? ¿O esto va más allá de las superpotencias? Eso será con permiso no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo anglosajón, que desde luego se lo va a impedir con uñas y dientes. Ese es el, como hablamos, ese es el gran enfrentamiento que existe actualmente. Coronel Baños, gracias por esta entrevista que nos ha concedido. Muy amable. Siento que sea tan precipitada de estas maneras, pero no. No tenía más minutos, lo siento. En otro momento intentaré hacerlo mejor. Y un saludo para todas las personas que nos ven. Correcto.